Hola, 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 buenas tardes. ¿Me leéis? Me podéis, si queréis, escribir, saludar, saber que estáis ahí. Maripaz, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Bienvenidos todos al directo de hoy. Hoy vamos a hacer una receta muy rápida, muy sencillita, pero que queda espectacular. Vamos a preparar unos tomates rellenos de guacamole de huevo y atún. ¿Por qué hemos elegido esta receta? Pues mira, hace unos días se hizo una clase en directo de la delegación y por motivos que muchas veces no sabemos con estos medios, no se grabó. Es una receta que no se grabó y se perdió. Y quedé con mi compañera, con mi compañera María José Arriba, que es una receta tan fantástica. Quedamos en que la iba a hacer yo en mi directo de hoy, del martes 6. Pues voy a hacer con vosotros esos tomates para que veáis lo espectaculares que quedan y lo facilitos que son de hacer. Porque se hacen en un momento. En un momento los vais a tener. Vamos a esperar un poquito, un par de minutos o tres, que vaya entrando la gente y podéis preguntar lo que queráis. La receta os la va a poner mi compañera el enlace, porque está en Cukidú. La receta está en Cukidú. Os voy a poner en el enlace para que podáis bajarla si queréis. Si podáis ver los ingredientes. Pero es muy sencillito. Muy sencillito. ¿Vale? Bueno, pues venga. Vamos allá. Ya estamos ahí. Somos cuatro, somos seis, somos cinco. Esto para Andrea. Me encanta. Rando es punto. Diga, punto abajo. Pero bueno, a ver. Tengo aquí mis aguacates, mis tomates, todos mis ingredientes. En mi tabla de Tremonis, fantástica. Si la queréis, ya sabéis. Poneros en contacto con vuestro agente comercial que os va a decir cómo conseguirla. Una pregunta tengo que hacer, chicos. ¿Me escucháis bien? Uy, Godino. Me suena ese apellido, Godino. A ver. ¿Quién será? Isabel. Bueno, pues venga. Vamos allá. Vamos a empezar con nuestra receta. Esos tomates de guacamole, huevo duro y atún. Para empezar, tenemos que tener los huevos duros cocidos. Dos huevos duros. ¿De acuerdo? Y poco más para empezar a tener que teniendo nuestros huevos duros cocidos y ya fríos, vamos a adelantar mucho. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a cocinar. Y nos dice que pongamos 600 gramos de agua y que añadamos 200 gramos de lechuga a trozos. La vamos a lavar y trocear a la vez. ¿Vale? Serían 4 segundos a velocidad 4. Colaríamos a través del cecillo y aclararíamos el vaso. ¿Vale? Entonces, aquí estoy. Yo tengo preparados estos platos con una mezcla de rúcula y carnónico. Que me encanta la mezcla de rúcula y carnónico como base para las ensaladas. Ese toque amargo que te da la rúcula me parece espectacular. Así que aquí lo tengo preparado. Aquí me dice, corte la parte superior de los 4 tomates vacíos, etc. Eso sí quiero que lo veáis. Tengo 4 tomates. Los he cogido todos iguales. ¿Vale? Me he ido a la frutería y he dicho, venga, voy a cogerlos todos iguales. Más o menos, son un kilo de tomate, pero todos son más o menos iguales. Y lo que voy a hacer es cortarle al tomate la parte de arriba. Así. ¿Veis? Le he cortado el capirote. Y aquí esto es lo que más mancha. Con ayuda de una cuchara, voy a ir haciendo unas incisiones y voy a sacar la pulpa. ¿Alguna pregunta? Veo que todo va bien. Ahí, viendo cómo se hace, fijaos. Quito primero la parte central. Con cuidado de que el tomate no se me rompa. O se me rompa lo menos posible. Ahí, fijaos. Cómo sale. Ahí está. Y lo voy a poner a escurrir en el cestillo. Yo ahora, fijaos. Voy a quitarme un poco más. Quito todo ese líquido. Para que me quede nada más que la parte de la carne del tomate. Fijaos. A que nunca se os había ocurrido que era tan sencillo esa receta de tomates vacío. Ups, te han manchado todo. Bueno, pues, vamos a limpiar un poquito aquí. Y aquí tenemos nuestros tomates. A ver, que me ha hecho un poquito. Bueno, pues, este tomate le vamos a echar un poquito de sal. Y lo vamos a dejar escurriendo unos 15-20 minutos. Y tendremos esto. Son los tomates que ya están preparados y listos para hacer. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Este es el último que he hecho. Lo voy a dejar apartado. Fijaos. Con un poco de sal. Para que el suelo del líquido se queden perfectos. Fijaos con maravilla. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no hay preguntas. No. Perfecto. Pues, vamos a seguir con la receta. ¿Vale? El polvo de los tomates. Como dice, con un poco de sal y colóquenlos boca abajo en una bandeja para que escurra. Lo hemos hecho. Separe las yemas de las claras. Yo tengo aquí mis claras y mis yemas que las he desecho con las manos un poco. No tiene más. ¿Vale? Tiene el selo. Ahora, venga. Vamos allá. Nos pide 60 gramos de cebolla en trozos. Yo tengo cebolla morada. A mí para el guacamole me parece la mejor de todas. Seguro echando. Hasta tener 60. Es una cebolla muy potente que me regaló Miguel, un amigo mío de su huerto. Es súper potente. Súper buena. Bueno, pues yo creo que ya está bien la cebolla. Aquí, está buena. Medio diente de ajo. Unas lámitas de cilantro. Yo las tengo ya picadas. ¿Vale? Yo he quitado el cilantro que va en el guacamole. Y el que voy a usar para luego adornar. Ahí va. Un chile jalapeño. No se lo voy a poner porque no me gusta el sabor picante. Pero si queréis picante, picante. Medio chile jalapeño, un poco de salsa tabasco, lo que os guste. Uno o dos aguacates maduros. Sacaros la pulpa. Y aquí los tengo. Así que voy a enseñaros cómo pelo los aguacates también. Es una forma muy sencilla. Y también os puede venir bien eso. Mira, lo corto siempre tocando el hueso todo el rato. Ahí está, ¿lo veis? Ahora pincho el hueso y lo muevo fuera. Y ahora lo que voy a hacer es sacar la carne directamente con una cuchara. Vaya la carne. Aquí. Yo creo que es un aguacate enorme. Y me va a dar, ahora de 300 gramos. Ya tengo aquí 140. No sé si me va a merecer la pena abrir el aguacate. Pero si fueran más pequeños, sí lo podéis hacer. Fijaos cómo sale. Enteros. Si lo podría sacar hasta de una sola pieza, si quisiera, para cortarlo en láminas para una ensalada. Pero yo lo voy a simplemente sacar. Mira, 252. No voy a pelar el siguiente aguacate. Lo voy a dejar por la ensalada a la mañana. Que está muy rica también. Fijaos que limpito va a quedar mi aguacate. Aquí. 30 gramos de zumo de limón. Aquí tengo zumo de limón. Ahí. Zumo. ¿Qué más? La pulpa sin pepitas del tomate escurrida. Yo la tengo aquí. ¿Me veis? Menos la de aquel que he quitado, pero tengo suficiente. He hecho la pulpa del tomate. Aquí. Voy a dejarlo con este. Y el atún. Unos 200 gramos de atún con su aceite. Yo recomiendo que en este caso se haya un atún bueno. Que venga el aceite de oliva. Que no venga ese aceite vegetal ni historia. Porque. Si vais a echarle aquí un aceite bueno. Y va a merecer la pena. Y atún es bueno. Las claras de los huevos. Fijaos que es. Todos juntos. Es un guacamole. Fantástico. Súper sencillo. Y nos pide un par de pellizcos de sal. Que yo no le voy a echar. Porque el atún ya tiene sal suficiente. ¿Vale? Con lo que el cubilete te tapa. Fijaos. Yo como los tontos siguiendo la receta. Yo no me invento nada. Está todo inventado. Y ahora. Me falta algo. Sí. Una espátula. Voy a poner 8 segundos. A velocidad 4. Mientras tanto voy a poner la espátula. Me vais a dar un segundito. Ya sabéis. Esas cosas que tiene en directo. Muchas veces no tenemos todo a mano. Al final. Me he entretenido mucho por los ingredientes. Pero no tenía todo a mano. Pero mira. He aprovechado para coger también. Un bol donde voy a poner la mezcla. Voy a apartar todo esto de aquí. Que me molesta. No se me moleste. Esto también vamos a despejar. Es importante trabajar con la mesa despejada. Y. Madre mía. Qué pintaza tiene este guacamole. Yo le voy a poner un poco más de tiempo. Porque tiene trozos de cebolla un poco todavía. Así que. Lo voy a poner un poco más. Nada. Pero no es un pelín nada más. Fijaos lo que voy a hacer. Me voy a ir para atrás. Y en vez de 8 segundos le voy a poner 4. Al 4. Ya está. Ya está. Y ahí está. Fijaos. Qué fantástico mi guacamole de relleno. Es un guacamole que le podemos poner casi cualquier cosa. Si veis la receta. Yo la he estado leyendo esta mañana. Y he visto una cosa súper curiosa. La receta puede ser vegana. Totalmente vegana si sustituimos. El atún y el huevo duro. El huevo duro pues da textura. Pero lo podemos sustituir. El atún por frutos secos. Y para semillas. Lo que queráis. Y tendremos unos tomates rellenos de guacamole veganos. No es lo mismo por el atún. Pero oye. Si tenemos una vegana. Pues puede tomarlo perfectamente. Bueno. Así que lo tengo. Y dice relleno de los tomates. Y ya está. Fijaos. Es el que 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 es el último. Este lado. Cojo un tomate. Lo pongo aquí en mi plato. Me cojo una cuchara. Y lo relleno. Fijaos que plato ensalada de verano. Para una cena. Para un entrante. En una comida así. En plan fresquito. Fijaos. Que maravilla. Yo creo que voy a montar dos. Tiene que ser que lo hago demasiado bien. Porque nunca lo preguntáis. Ninguna pregunta es. Me voy a montar el guión. Este no se queda de pie. Este. Ahí. Venga. Y vamos a lo bueno. Lo podéis dejar en la nevera. Que se mantenga fresquito hasta la hora que vayáis a comerlo. Vale. A mí lo podéis rellenar. Si no os reís con la cuchara capaces. Que es muy sencillo. Lo podéis rellenar también con una manga pastelera. Eso ya es rizar el rizo un poquito. Y ahora. Sirva con huevo rallado por encima. Y un poquito. No mucho más. Porque no queremos tampoco que se coma todo el sabor. De cilantro. Picadito. ¿Qué os parece? Contadme. ¿Qué os parece? Porque ya lo tenemos. Tenemos ya nuestros tomates preparados. Hemos tardado en hacerlo unos 15 minutos. ¿Qué os parece? Lo rápido y lo sencillo que se hacen nuestros tomates rellenos de guacamole con atún y huevo duro. ¿Qué os parece? Contadme. ¿Nadie va a decirme nada? Nadie va a decirme nada. Lo digo yo todo. Es una receta súper sencilla. Podéis variarla. Podéis echarle tomate triturado. Podéis echarle, en vez de atún, filete de caballa. Cambiar la base de ensalada. Adornar con unos rabanitos. La podéis hacer tan espectacular como que hayáis que lo fijaros. Colores la mesa. Apetece en cosas frescas y sanas. Y sobre todo, sabrosa. Y este guacamole es muy sabroso. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo, si no tenéis ninguna duda más, los directos yo creo que deben ser útiles, cortitos y tampoco vamos a alargarnos más en el tiempo. Si lo he dicho lo bastante claro, como para que no tengáis ninguna duda, yo me alegro muchísimo. Que sepáis que este directo se va a quedar grabado en el Facebook de nuestra delegación, Delegación Méndez Álvaro, ¿vale? Y que bueno, podéis hacer preguntas, podéis comentar allí, lo que os dé la gana. Tenemos unos moderadores fantásticos que os van a responder a todos. Yo también, si puedo, os responderé. Yo igualmente lo voy a grabar, voy a grabar este directo y lo voy a subir a YouTube. Ya no va a ser en YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, pues poco más que deciros, saludaros y que tengáis un muy buen día. Un saludo, chicos. Un saludo, chicos.